¿Sabía usted que la graviola es aclamada como una hierba mágica y maravillosa? Tanto es así que hoy en día ha ganado popularidad en la fitomedicina, ya que se está utilizando para tratar enfermedades tanto bacterianas víricas y parasitarias. Además, la graviola se utiliza para el dolor de dolencias inflamatorias como artritis, artrosis, lumbalgias, fibromialgias, hernias lumbares, tendinitis, por ser un gran astringente natural, baja el azúcar en la sangre, controla la hipertensión, previene las úlceras tanto del intestino delgado como del estómago y el esófago. La graviola es antibacteriano, antiinflamatorio, antioxidante, antiparasitario, antiviral. Pero lo más importante, la graviola está ganando terreno a pasos agigantados en cánceres incipientes, controlando las metástasis de nuestro cuerpo. Valor de un frasco de graviola por un mes de tratamiento, por solo 19.990 pesos. Promoción por tres meses, por 45.000 pesos. Mayor información en Manuel Wunster 247C, frente al internado masculino Junaev en Angola. Canal 5, el canal de televisión de Angol presenta Hora de Noticias. Las informaciones en las voces de sus protagonistas. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, calidad y precios bajos todos los días. Carabinero falleció en Chillán tras disparo de delincuente, era oriundo de la comuna de Renayco. Dos sujetos fueron detenidos por la PDI con gran cantidad de drogas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos informando como todos los días, aquí en Hora de Noticias. Pesar causó en la comuna de Renayco el deceso de un joven carabinero, hijo de una conocida familia de esa comuna, quien falleció durante la madrugada en Chillán Viejo, región del Bío Bío, tras recibir disparos durante la ocurrencia de un procedimiento policial. Se trata del joven carabinero Brian Washington Rivas Manríquez, de 23 años de edad, quien es oriundo de la comuna de Renayco. Lamentamos profundamente informar la muerte de un joven carabinero de Chillán. Esto en el contexto de un procedimiento policial, donde también falleció un antisocial. El hecho ocurrió durante la madrugada de hoy, en el sector suroriente de Chillán, cuando carabinero de servicio nocturno concurrió por llamada de personas que alertaban de la presencia de sujetos con conductas sospechosas. Al ser controlados, se resistieron y uno de ellos, preliminarmente, habría disparado en contra del funcionario policial, hiriéndolo gravemente para fallecer más tarde en el hospital de Chillán. Ante esto, el jefe de patrulla, al existir peligro actual e inminente, disparó en contra del agresor, el que falleció en el lugar. Todos los antecedentes están siendo investigados por el Ministerio Público. Pese a la tristeza que nos embarga, manifestamos a todos nuestros vecinos que sus carabineros continuarán desarrollando el máximo de compromiso con el fin de entregar a sus conciudadanos seguridad y tranquilidad. Bueno, desde nuestros estudios hemos llegado a las condolencias para la familia de este carabinero fallecido. En otro ámbito de la noticia, dos sujetos de sexo masculino mayores de edad fueron detenidos en las últimas horas por personal de la Policía de Investigaciones de la Brigada de Antinarcóticos y Crimen Organizado. Eso luego de una larga investigación en conjunto con la Fiscalía Local de Angol. Los sujetos mantenían más de un kilo de cocaína base y 70 gramos de marihuana. En el marco de la operación denominada Congregación 2 y en coordinación con la Fiscalía Local de Angol se logró la desarticulación de una banda criminal dedicada al tráfico y lixo de droga en la comuna de Ranaico logrando la detención de dos personas, mayores de edad, ambos chilenos y la incautación de 1.060 gramos de cocaína base y 71 gramos de cannabis. En uno de los domicilios se logró encaustar dos cartuchos de escopeta. De acuerdo al modo operativo utilizada esta banda criminal era la de adquirir la droga en la región metropolitana para posteriormente trasladarla en buses interurbanos hasta la comuna de Ranaico para hacer comercializada la droga. Con este procedimiento se sacó de circulación una importante cantidad de droga la cual al ser dosificada alcanzaría los 16.000 dosis y la evaluación de esta droga era alrededor de los 16.000.000 de pesos. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de juzgado de garantía de Angol. Además, conforme a lo antecedente de la presente investigación la Fiscalía Local de esta ciudad gestionó a través del juzgado de garantía de Angol orden de detención para una persona quien les prestaba vigilancia y avisaba la presencia policial a esta banda criminal para no ser detectada en el ilícito la que se concretó el día 2 de mayo del presente año con la atención de esta persona y quien fue puesto a disposición de juzgado de garantía de esta ciudad para su posterior formalización. Le damos la bienvenida a un nuevo auspiciador que nos va a acompañar en Hora de Noticias ¿sabía usted que la graviola es aclamada como una hierba mágica y maravillosa? Tanto es así que hoy en día ha ganado popularidad en la fitomedicina ya que se está utilizando para tratar enfermedades tanto bacterianas víricas y parasitarias además la graviola se utiliza para el dolor de dolencias inflamatorias como artritis artrosis lumbalgias fibromialgias hernias lumbares tendinitis por ser un gran astringente natural baja el azúcar en la sangre controla la hipertensión pero ¿sabía usted que lo más importante? la graviola está ganando terreno a pasos agigantados en cánceres incipientes controlando la metástasis de nuestro cuerpo ponga mucha atención un frasco de graviola por un mes de tratamiento por solo 19.990 pesos promoción por 3 veces por 45.000 pesos para mayor información estamos en Manuel Wunster 247C frente al internado masculino de la JunaEV en Angol y finalmente se inauguraron las cámaras de seguridad en Villa Santa Teresita de nuestra ciudad estas cámaras fueron adquiridas mediante un proyecto adjudicado en el gobierno regional el proyecto consta de 24 cámaras de seguridad que fueron instaladas en el sector para la seguridad de los vecinos nos encontramos en el sector de Santa Teresita acá en el sector de Largo Leda inaugurando un nuevo proyecto de seguridad ciudadana saludar a su presidente Rodrigo y a todas quienes le acompañan en la directiva y a las vecinas y vecinos de este sector la verdad es que Rodrigo Orellana en su calidad de presidente lo decía este es un proyecto muy importante para el sector son 24 cámaras de seguridad que están instaladas conectadas a los celulares de cada una de las familias por lo tanto con un adelanto tecnológico importante hoy día el tema de la seguridad es un tema muy sensible en los distintos sectores de la comuna y por cierto este no queda al margen de él así que un saludo afectuoso para todas las vecinas todos los vecinos para Rodrigo Orellana en su calidad de presidente y su directiva felicitarlos por esta iniciativa el municipio como siempre apoyando cada una de estas actividades y de estos proyectos que se presentan a través de la oficina comunal de proyectos que finalmente los aprueba el consejo regional de la Araucanía y pone los recursos que están invertidos en este gran proyecto para el sector de Santa Teresita Bueno para nosotros es súper importante haberlo adjudicado a este proyecto que cuenta con 24 cámaras de seguridad que cubren todo el perímetro de nuestra vía o sea los vecinos van a poder estar conectados y vigilando sus casas donde estén porque estos están conectados vía wifi y son cámaras que tienen acercamiento con zoom y son cámaras de alta tecnología para nosotros es súper importante haber adquirido estos recursos aprovecho a las gracias al gobierno regional a su consejera que está presente hoy día Mónica Rodríguez a nuestro alcalde Enrique Neira y a nuestra concejala Beatriz Sangüesa que estuvieron presentes y los apoyaron durante la ejecución de este proyecto y ahora ya es algo que ya es realidad para nosotros En la Villa Santa Teresita hoy día en la comuna de Angol cerrando un proyecto FNDR 6% donde pudimos ver desde los vecinos lo contentos que están por la adquisición de 24 cámaras que servirán para poder proteger este importante sector poblacional de la comuna y en ese sentido felicitar la directiva porque hoy día estuvieron muchos vecinos viendo en terreno lo que significa esta instalación de las cámaras y junto con ellos que ellos mismos serán los que podrán monitorear desde su hogar me parece me parece un tremendo proyecto que ha sido financiado por el gobierno regional 5 millones y fracción han permitido adquirir esta importante herramienta para bajar un poquito los niveles de inseguridad que se vive en muchas de las poblaciones de la comuna de Angola esto es un tremendo beneficio también como comuna porque ayudamos de alguna manera al municipio también a que los territorios tengan estas herramientas donde ellos mismos sean los portadores de poder decir donde está la gente que está haciendo uso mal de lo que significa robos gente que viene a botar basura un sinnúmero de situaciones que se pueden verificar con estas cámaras y siguiendo con más informaciones este jueves en la plaza de nuestra ciudad por calle Chorrillos se instaló una feria de artesanos de nuestra comuna en la cual se encuentran participando artesanos y emprendedores de la mesa de artesanos de Angol quienes se encuentran ofreciendo productos elaborados por sus propias manos bueno el día jueves hoy nos instalamos en por calle Chorrillos en la plaza en la plaza de armas de Angol en una expo feria que reúne a varias agrupaciones en torno a la mesa de artesanos de Angol en ella tenemos artesanos creadores escultores tenemos emprendedores locales de distintos rubros ¿cuántos son los artesanos que están participando o los que conforman a toda la agrupación? mira la mesa de artesanos está conformada por varias agrupaciones en este momento tenemos como 20 artesanos como 10 emprendedores que son asociados a la mesa de artesanos ¿qué productos se encuentran ofreciendo algunos que nos puede rellenar? mira tenemos los que artesanos tenemos cisturones en cuero de un artesano de acá de Angol tenemos licor artesanales después tenemos sublimación tenemos corte láser tenemos piedras de río tenemos lana hartos tejidos ¿qué más tenemos? tenemos suculentas tenemos platería de mapuche entre otras cosas alfajor artesanales también tenemos ¿especial también para este día de la madre que se nos aproxima para hacer un nuevo regalo? mira el mejor regalo es un regalo artesanal hecho especialmente por los angolinos tenemos de todas variedades tenemos la artesanía que te dura toda la vida hecha por supuesto por nosotros mismos y productos gourmet de primera calidad ¿todos artesanos angolinos? todos artesanos y emprendedores angolinos ¿la invitación a la comunidad que asista acá a la feria de Callisto Río? bueno por supuesto a todos los ciudadanos de Angol a los que vivían aquí en Angolio alrededor invitados a nuestra feria artesanal para el día de la madre ahí pueden generar un buen regalo y por supuesto hacer la economía circular porque el dinero se queda acá en Angol con nosotros ¿hasta cuándo están acá? nosotros estamos hasta el día de domingo hasta las 6 de la tarde y con esa importante información finaliza aquí Hora de Noticias siempre con informaciones en el ámbito local que prepara nuestro departamento de prensa en conjunto con Radio Angol FM Canal 5 el canal de televisión de Angol presentó Hora de Noticias las informaciones en las voces de sus protagonistas con el alto auspicio de Supermercado La Herradura calidad y precios bajos todos los días Lipi Gas más cerca Canal 5 buscamos la noticia y la informamos Radio Angol